Chicos, este video está patrocinado por Logitech G, una marca de feriféricos gaming de alto rendimiento que uso y usan grandes jugadores profesionales. Recuerden que para poder explotar un gran talento necesitamos grandes herramientas. Tú eres la presa. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí Mex, muchachos. Hoy les traigo una partidita con vainilla, que yo sé que a ustedes les encanta la vainilla. Entonces, bueno, a algunos no, ¿no? Pero bueno, les traigo una partidita con B, muchachos. Esta es del Strom, no se preocupen que no pasa nada que sea del Strom. Vamos a estar tocando bien el tema de cómo manejar las soledades para ganar, en este caso, este matchup que estamos jugando. Ven contra Kaylin y pues que Kaylin es nuestra counter, ¿no? Entonces, ¡vamos allá! No me subí, no me subí la Q, muchachos, vat. Estoy trolling. ¿Sabes que tirando la Q no me la había subido todavía? Es bueno o malo, es malo. Es malo porque... Es malo porque ya todo el mundo sabe cómo jugar. Pero pues es normal igual. Al mismo tiempo, jugar con los mismos aumenta demasiado la competitividad. ¿Competitividad se dice o competitividad? No sé, bueno, la competitividad. Y... ¿Qué pasa? Que cuando te banean a tu main, pues tú te ves forzado a jugar otra cosa y de por sí vas aprendiendo. Además de que cuando jugas con los mismos, las partidas se vuelven más competitivas, por así decirlo. Entonces, al mismo tiempo, tu nivel mejora. A ver, se incrementa la dificultad de la partida, pero así mismo... Así mismo... Así mismo aprendes más. Entonces, es bueno. A largo plazo es bueno, es bueno. Bueno, a largo plazo no. Básicamente es bueno. Yo meto palabras donde no tengo que meter. A ver, vamos a ver qué termina de salir. Eslazor, acá pokea, pero pokea. Qué fastidio. Lo bueno es que tenemos una Nami. Ahora, Elisin podría gankear abajo. De hecho, estoy pusheando demasiado, muchachos. Vamos a no pushear, vamos a no pushear. ¿A no pushear? La Kelly no se ve tan crack. Entonces, voy a no pushear y voy a esperar más bien que... Así como los... O sea, es que es raro. Es raro, pero yo lo interpreto así. Yo interpreto la burbuja de Nami como el gancho del Blizzcrank. Uy, ¿se puede levantar acá? ¡Ah! Trollé aquí. Vamos a ver si me salvo. Bien, 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 bien. Me flasheé ahí para asegurar la Soraka, muchachos. Así que la entrada del Jarvan fuera completamente free. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Es que cuando vos congelás la línea... Cuando vos congelás la línea con Nami, es como con un Blizzcrank, ¿sabes? Entonces, es como que cuando ya la ola de minions está por aquí... Nami puede intentar meter una burbuja. Y es muchísimo más fácil. Es como cuando congelás con un Blizzcrank. Blizzcrank rodea un poquito los minions y puede intentar pegar ahí. Entonces, eso. Me gusta mucho congelar con las Nami porque puedo darme el lujo de hacer eso. Aunque suene bastante weird y raro. Aquí ya me mejoro las botas, muchachos, para aprovechar mejor las burbujitas de la Nami. Y... Porque soy velocidad de ataque, ¿verdad? Entonces, voy a buscar congelar. Y en cuanto a Nami pueda meter una burbuja, nos metemos con todo. Ahora, también me toca comprar el coso este para cortarle las curaciones a la Soraka. La lane, pues. Vamos a esperar, vamos a esperar. Igual la Kaylin es un campeón muy fuerte. Acuérdense que la Kaylin es nuestro counter. Tocas jugar atrás. Cuidado, cuidado. Aquí viene la Dianita. No sé cómo está Diana después del rework. No veo el punto ese morado. Acá está. Desde ese punto. Ah, bueno. Creo que va a guardiar ya la Nami. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a congelar. Luego nos vamos a ver beneficiados nosotros. No se preocupen. Ahí está la burbuja. Lo malo es que tenemos mucho minion en contra. Todavía no, todavía no. Yo lo que normalmente hago es que espero a que la ola colisione con la torre. Y luego busco entrar. Aquí, por ejemplo. Una burbuja aquí de Nami a la Kaylin estaría muertísima. Mira, aquí está. Saltas. Estunea. Oh, bueno, no tengo. Lo tengo en CD. Pero mira, a esto es a lo que me refiero, muchachos. Y es como que la kill sale sola. No hay que afanarse por nada. Entonces, eso es lo que busco yo hacer con las Nami. Y ya una vez que agarro la ventaja, sí empiezo a jugar agresivo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Miren, miren, miren. La Kaylin está cometiendo el error de pushear. Miren, ya está. Ya está. Ya está frisciando. Vean que ya no está atacando casi. Vamos a ver. Si ella llega a tirarle una Q a los minions, es GG. Miren, estas Q de morgue... Miren, esto también se suele hacer en el lo alto, muchachos. Precisión 100, compadre. Ya ves, ya ves. Entonces, mira. Como yo quiero que ellos pushe... Cuando las... Miren, yo me paro en mis minions. Para que cuando la Soraka me tire una Q... Inconscientemente le pegue a los minions y la línea se pushe sola. Entonces, miren. Aquí la línea se va a pushear. Miren, ahí está. Bueno, si hubiera tirado la R yo creo que matábamos. Entonces, aquí la línea de ella tiene más minions que la mía. Y se va a pushear sí o sí para mi torre. Aunque va a venir Jarvan. Podemos matar aquí, la verdad. Creo que ya lo vieron. Soraka se echó de para atrás de una. Sí, lo están viendo en este momento. Entonces, aquí ellas ya empiezan a jugar con miedo. Miren, miren. Este minion, por ejemplo. Minion inalcanzable. Y creanlas que eso tiltea mucho, muchachos. Eso tiltea mucho. Siendo tú la Kaylin en este momento. Tiltea mucho ni siquiera poder acercarte a los minions. Y esto es mucho más efectivo. A estar pusheando y tenerlas bajo torre. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos pusheas te metes en riesgo con el jungler. Entonces, miren la Kaylin como está perdiendo minions que da miedo. O sea, aquí mínimo va a tener que vaquear. Acaba de perder una ola completa. Con gordete incluido. Entonces, como sé que ella ya está vaqueando ahora. Voy a empezar a pushear rápido. No quiero esperar a que se mueran todos los minions. Y luego sí empezar a pushear. No, como que va limpiando acorde. Entonces, vean como la Nami también está enterada. Obviamente la Nami es super pro. Y pues es conocedora. Entonces, como sabe que vaquearon. Vamos a pushear muy rápido. Y aprovechamos esa ventana de tiempo. Para vaquear, volver y no perder tiempo. Esa ventana de tiempo fue lo que dije. Esa ventana. Es espacio, pues. Perdonen. No sé hablar. Entonces, pusheamos. Y yo vaqueo acá. O. Podríamos intentar baitear. Mira, mira, mira. Vení, vení, vení acá. Ellas no saben si está o no está la Nami. Probablemente se le vayan a la Nami ahora. Es que ella lo está haciendo muy evidente. No debería estar ahí metida. Ahí está. ¡Ay! ¡El básico! Barrier. ¡Oh! No, rápido. Ah, F. Disengage. Supremo, muchachos. Vean esos sick reflejos. Creo que nos salvamos los dos. Igual matamos a la Kelen. Salió bien. Y Morde no tiene TP. Excelente, boys. Podemos matar a Morde. Morde me puede ultiar aquí. Ojo. Vamos a esperar. Oh, se llegó al... Se llegó a Jarvan. Creo que a Jarvan sí le puede matar. Acá hay que tener cuidado. Es el diseño es buenísimo. ¿Maccionearlo? ¡Ay, la burbuja! Pero igual se moré. Nice. Nice. ¡Suscríbete! Muchísimas gracias a Alejandro por esas 10 estrellitas. Papu, se aprecian. Resto, bro. De verdad. Re, 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 re. Gracias por ese apoyo. Oh. Me das un besito. Gracias por eso. Es que hombre las 13 estrellitas. No, parça. Aquí, aquí no hacemos eso. Hola, Gabriela. ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. No, no, no. Nami, 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 nami. ¿Sí vieron cómo la nami se quedó dentro del arbusto para que la Helen no le pegara? ¿What? Eso fue súper raro. Yo pensé que estaba pegada por un momento. Qué buena, qué buena. Nosotros como ya tenemos las cortacuraciones, este objetivo de acá, por eso lo compramos antes de terminar el rey, no después. O sea, la idea es comprarlo lo más pronto posible. Con eso las curaciones de Soraka se reducen mucho y vos puedes gozar. Dice, vengo de jugar unas partidas y que de full derrotas al menos tú me subes los áneos. O sea, no pasa nada. Gabrielita, a veces pasa, a veces pasa. Yo una vez perdí. Una vez perdí 17 partidas seguidas, muchachos. Imagínense mi depresión. Fue como que, fue como que un día dije, 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 no, parça, el LOL no es lo mío. O sea, fue como que, dije, parça, he perdido 7 partidas seguidas. Creo que estoy muy chique. No voy a jugar más. Dije, adiós al LOL. Me voy a distraer y voy a volver con toda. Al otro día me puse a ver videos así de Gozu, de Tyler Wan, montajes de Doublelift Super Pro. ¡Bum! Perdí 10 partidas seguidas y perre... Pero pasa, 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 a veces pasa, a veces pasa. Hasta Escarra una vez perdió 20 partidas seguidas. Ya, ya después te... Ya después... Bueno, no es que te acostumbres a la derrota, pero... Ya aprendes a sobrellevarlo y... Y te recuperas más rápido de eso. ¿Lo de cortacuraciones es con cualquiera que esté contra Soraka? Eh, sí, Francisco. Generalmente sí, generalmente sí. A no ser que sea una de esas que no se suele hacer mucho... El... El... ¿Cómo se llama este coso? Lanza de la muerte, no sé. El coso ese que es como el Dominic, pero... Con penetración de armadura. O sea, no, no, no. O sea, penetración de armadura y... Acá es peligroso, acá es peligroso. Muy peligroso. No debíamos haber entrado mucho. ¿O sí se muere? ¿Dónde está Lee Sin? Que no lo veo. ¡Uy, qué buena la Nami, muchachos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Uy, el Mord de arriba mató a los dos! Vea, ¿podemos intentar tumbar esta torre o baquear? Creo que la mejor decisión es baquear. Creo, pero... Bueno, ya tomé esta. Ya no me puedo echar de para atrás. Lleva cart... Varos no lleva cortacuraciones, pero contra una Soraka... Si tú estás jugando contra una... Contra una... Contra una Soraka y un mundo... Así no se lleve cortacuraciones, tenés que comprobarlas. Igual que un tronco. ¡Ah, troleé, muchachos! Estamos viendo, men. Bien, mis compañeros pueden con ella. O sea, no hace falta... ¡Ah, eh, 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 muchachos! Ahí se murió la Namisita. Ahí no hacía falta que la Namisita se muriera. Si ella se echaba para atrás, ganábamos. Y si yo me echaba para atrás, también. O sea, no vale la pena asumir el riesgo cuando ya viene la Zoe y el Jarvan para terminar con la vida de... Después de la Dianita. Pero igual salió bien, igual salió bien, igual salió bien. O sea, nada. Que igual no estoy diciendo que sea mala la Namis, que la Namis es super dios. Está jugando super clean. A ver, ¿cómo termina de salir la partida, muchachos? Vamos a ver si podemos hacer una clean, pues, sin morirnos. Ahora está el Jarvan invadiendo la jungla enemiga. Aquí viene la Soraka corriendo a defender. Vamos a ver si la agarramos desprevenida. Afirmativo, señores. Se flasheó. Pude haberme flasheado y matarla, pero como no tengo visión, ¿de dónde están mis compañeros? Oh, digo, ¿dónde está el resto del equipo enemigo? No me flasheó. Pero claro, si se imaginan, yo tiro la... Oh, esperen que llegó Diana. Está muerto. Nice. O sea, aquí yo pude haber flasheado y tirado la R. Y le llegaba... Oh my God, Dios mío. No mire que habían minions, muchachos. Pudimos haber tirado la torre y yo estoy trolleando. Focus, focus, focus. Focus. Oh, el gordito. Ojo. Muy velocidad, Pegaso. Uy. Bueno, no. Vamos a echar uno para atrás, muchachos. Tengo que sacar la picacha ahora. Tenemos que sacar esa guinzo, gente. Después de que yo saque esa guinzo, muchachos, me pongo re tosto, tío. Me pongo re perrico, así. Real. Carreo. Pero todavía no. Todavía no estoy hecho. Vamos a sacar la picacha y vamos a volver, ojo. No, no, no. No mentira, muchachos. No consuman sustancias raras. Yo no las consumo, ¿no? Es un chiste. Yo no hago esas cositas. Yo solo tomo jugo y agua de jugo. Real. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a pelear, eh. Bueno, ya es el heraldo de ellos, ¿no? Que los might be a decir. Ah, no la alcancé a stunear. Mala mía por no usar la baratija. Aquí arriba hay alguien solo. Pero vamos a hacer Nashor igual. Re bien, re bien. Acuérdense, muchachos, que eso es lo bueno de nuestra señorita vainilla. Con vainilla podemos hacer los objetivos muy rápido por el daño verdadero. Entonces, estos 200, cada 3 básicos, le hacen demasiado daño. Sobre todo si tenemos una Guinsoo, es buenardo, muchachos. Se ha recetido ahí. Ni modo, ni modo, ni modo. Dejaron recetear el Nashor. Yo tuve que haberle seguido pegando, yo creo. Por acá está Lee Sin. Va a recalear, va a recalear. Tengo bastante oro. ¡Oh! ¡Ay no, se va a robar mi rojo! No, no, mentira. No se lo robó. ¡Ay, muchachos! Vamos a hacernos el rojito. Ya con esto termino la Guinsoo. Y me pongo tosto, tosto, tosto. Y de encima me puedo ralentizar con mis básicos. ¡Oh! Puedo ir a medio, puedo ir a medio. Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti. Irelia tiene tp. La Diana se me va a devolver de pronto. ¡Oh! Perdiste. ¡No! ¡Uy! Está muerta, creo. Como hay manera de que se salve. Bueno, voy a matar a la Soraka. Y que mi Irelia mate a ella, la Kennen. ¡Nasho, nasho, 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 boys! Gracias a mí es que se puede hacer el varón rápido. Bueno, mis compañeros también me hacen mucho. No puede entrar Lee Sin. Está demasiado... ¡Oh, my God! Casi se lo roba. ¡Qué buena, muchachos! Ese Lee Sin es buenísimo. Miren. Va a 0... Sé que va a 0-6-0, muchachos. Y... Va a parecer que es malísimo. Pero yo he jugado con él múltiples veces. Es re bueno. Bueno, GG's. ¡Nice!